hey qué onda gente bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión para hablar sobre una película que yo venía hypeando hace mucho tiempo en mis redes sociales y que ustedes también me pidieron mucho hablo de hatching una película de finlandia en donde una niña encuentra un huevito así como todo normal todo bien pero que a medida que comienza a cuidar este se va haciendo muy 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 grande y de él sale un pájaro igual de grande pero también muy 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 feo o sea hay que decirlo el cual poco a poco mientras la niña lo va criando se va convirtiendo en la niña misma que lo está cuidando o sea what the fuck esta es una de esas películas la que yo entre por lo menos en un constante así como que chucha estoy viendo o sea no entendía nada y al final no sabía como que en qué género encasillarla pero luego buscando por ahí los medios especializados la llaman terror corporal terror corporal la cosa es que esta película de terror corporal es un constante así como what the fact de cada situación que va mostrando así que saltemos ya directo al resumen para que vayas entendiendo por qué mi sorpresa con cada acontecimiento que iba ocurriendo en un inicio la película muestra madre y no al personaje nunca se le da algún nombre grabando su familia porque resultó que esta mujer tiene un blog sobre la familia perfecta y durante esta película veremos que eso es más que nada una imagen que intenta dar hacia afuera pero que realmente no cumple ese mismo día a la casa se mete un pájaro que comienza a tirar adornos lámparas jarrones y muchas otras cosas que parecen muy costosas hasta que al final es atrapado por la hija de esta familia tinja quien se lo entrega a su mamá y ella lo mata quebrándole el cuello tinja va a tirar al pájaro una compostera en su jardín y allí nota que tienen nuevos vecinos entre ellos una niña que se presenta como reta y que jugaba con su perrito el cual casi muerda tinja cuando este intenta acariciarlo maldito perro esa noche tinja ya acostada escucha un ruido que la hace levantarse e ir al jardín donde nota que el pájaro que tiró ya no estaba así que se adentra en un bosque cercano a su casa donde siguiendo su sonido encuentra al pájaro agonizante y con una roca para sacarlo de su sufrimiento acaba por matarlo ya ahora sí de forma definitiva justo a un lado donde mató el pájaro tinja ve un huevo y se da cuenta de que el ave volvió a cuidar de él pero ahora con el pájaro ya muerto a rocazos en la cabeza es tinja quien toma el huevo y volviendo a su casa decide meterlo debajo de un peluche suyo al día siguiente de regreso de su escuela tinja sorprende a su mamá besándose con un tipo que se presenta como tero primera señal de que la familia perfecta no es así y esa misma noche tinja hace un cambio del huevo pasándolo desde debajo de su peluche a meterlo dentro de éste lo que lleva a que algunos días después éste comienza a crecer y crecer y cuando tinja lo toque una luz encienda en la zona donde sus dedos hacen contacto digamos que tinja es gimnasa en su escuela y se prepara por una gran competencia a la que su madre constantemente la empuja y presiona para que mejore llegando al extremo de ser abusiva y muy sobre exigente con su hija lo que se entiende en una escena posterior cuando vemos fotos y trofeos en la habitación de madre quien revela tener una cicatriz en una de sus piernas lo que nos da a entender que probablemente ella de joven también era gimnasta y una lesión la sacó de juego y de ahí que presione excesivamente a su hija como medio para cumplir su propio sueño frustrado las cosas para tinja tomar un tinte dramático cuando su madre toda emocionada y totalmente desconectada de la realidad de estar hablando con su hija le confiesa que finalmente se ha enamorado ha encontrado lo que toda mujer busca y eso lo ha visto entero dejando un horrible dolor en tinja quien ve como su familia se fractura porque ella realmente creía que estaba hablando de su padre y así se va llorando su habitación al abrazar el huevo que cuidaba que ya ha alcanzado un tamaño enorme y que precisamente en ese momento acaba por eclosionar dando paso a un horrible pájaro gigante que espantado de tinja escapa por una ventana rompiendo la misma y volviendo a la noche siguiente donde tinja quejándose porque en esa escapada se enterra un trozo de vidrio de la ventana tinja se lo quita y se cubre la cara asustada del pájaro pero nota que éste hace lo mismo que ella como que medio imitando sus movimientos por la noche tinja va a dormir con el pájaro que duerme abajo de su cama pero que en mitad de la misma noche se levanta y rato después despierta tinja mostrándole que le trajo el cuerpo del perro de reta la vecina lo que provoca en tinja ganas de vomitar haciendo esto a un lado de su cama y comenzando el pájaro a comerse su vómito tinja entierra el cuerpo del perro de su vecina en el jardín pero sin darse cuenta es vista por su hermanito matías que usa una máscara bastante extraña el niño luego tinja va a una tienda de mascota donde compra alimento de pájaros y se encuentra con compañeras del colegio entre ellas reta que le pide caminar juntas a casa ya que son vecinas y pegar carteles de se busca por la desaparición de su perrito que tinja sabe exactamente dónde está pero nunca dice nada ni se refiere a que el perrito ya está haciendo comida de gusanos ya para cuando tinja llega a casa matías ve uno de los carteles y desentierra el perro del jardín diciéndole a sus padres que tinja lo mató pero ninguno cree eso ellos creen que fue un animal y que tinja lo encontró y decidió enterrarlo ya no se ha enojado matías porque nadie le cree y viendo por la puerta de la habitación de tinja una sombra la cual investigando más ve que es el pájaro que tinja cuidaba quien con sus garras le rompe la máscara a matías y aquí se muestra a tinja teniendo una especie de ataque en la sala que a su vez revela que ha desarrollado una especie de vínculo que la conecta con el ave enojada por el ataque a su hermano que puede ser un total pendejo pero no merece algo así tinja va a su habitación y le grita al pájaro siendo escuchada por su madre que entra y le pregunta con quién habla tinja responde que con nadie y su madre muy poco preocupada de ella cambia el tema rápidamente hacia la competencia de gimnasia que tendrá tinja sacando del clóset un traje para esa ocasión que le regaló pero que encuentra todo roto seguramente lo hizo el pájaro molestándose con tinja y demostrando una vez más que para la madre todo eso de la gimnasia se trata de un deseo más propio que de la misma tinja cuando cae la noche tinja intenta alimentar al pájaro que nombra ali por una canción que su madre le cantaba a ella precisamente sobre un pajarito sin mamá pero ve que ali no se come la comida entonces tinja se la mastica y luego la escupe provocando que ahora sí ali coma asqueroso días después y tras unos incidentes donde por ejemplo ali se despierta de noche y va a la cama de madre medio mirándola y tocándola dejándole machada de su viscosa baba tinja peina al pájaro viéndose que comenzó a crecerle cabello rubio igual que de la propia tinja en la escuela vemos que reta también es gimnasta y hasta mucho mejor que tinja lo que preocupa a madre porque un triunfo de tinja en la competencia ahora podría estar medio en duda aunque esto se soluciona de la forma más trágica posible cuando reta se va caminando esa noche a su casa tras la práctica de gimnasia y es atacada por ali que parece haber concentrado todos sus ataques en toda aquella persona que se interponga en el camino de tinja aun cuando tinja no acepte esa actuar del pájaro cuando vuelve a su casa el único rastro de ali que tinja encuentra es su pico mostrando que el ave va tomando cada vez un aspecto más y más humano específicamente pareciéndose cada vez más a tinja por la mañana del día siguiente madre le cuenta a tinja que serán ellas dos a casa de tero tinja mira con incredulidad a su padre que le dice que tero es una muy buena persona casi como estando de acuerdo con el amorioso esposa o al menos demostrando que es tan pasivo que nada hace al respecto estando ya en casa de tero tinja conoce a helmi quien como explica madre es hija de tero quien resultó ser viudo y según madre para suerte de esta bebé ahora estaban ellas haciendo referencia a sí misma y a tinja para darle la familia que la bebé merecía cosa que nos deja claro los planes de madre con este tal tero al caer la noche y por la ventana del nuevo cuarto de tinja en casa de tero una mucho más humana pero horrible ali aparece siendo invitada por tinja a dormir juntas prometiéndole la niña al ave que va a cuidar de ella en el primer desayuno que comparten juntos tero ve a tinja ensuciar el mantel de su mesa lo que preocupa a la niña pero para mostrarle que no hay problema con eso tero comienza a lanzar comida a propósito manchando todo y riendo con tinja borrándose esas sonrisas de golpe cuando a madre la llaman y la avisan de la situación de reta como buena amiga que es tinja visita a reta en el hospital comprobando lo brutal del ataque de ali reta no solo estaba muy lastimada sino que perdió una mano y eso significaba que difícilmente podría volver a la gimnasia por eso al volver a su casa tinja le pide explicaciones a ali de por qué lo hizo y aprovechando que el vínculo de ambas se ha hecho tan tan fuerte que ali siente el dolor que tinja siente tinja se golpea a sí misma la cara doliéndole esos golpes también a ali una tarde ya mucho más calmada por lo sucedido tinja le muestra a tero un poco de lo que sabe hacer en gimnasia pero intenta una pirata en específico que no le resulta y se esfuerza a repetirla varias veces sin éxito viendo que se hace mucho daño tero la detiene y le dice que no es necesario seguir preguntándole si la gimnasia es algo que de verdad ama o es algo que practica por hacer feliz a su exigente madre aunque antes de que tinja conteste se escucha un ruido que ali hace y que tinja al escuchar sale corriendo a verla el problema con ali es que tenía hambre así que tinja la alimenta ya sabemos cómo y tero por casualidad escucha el ruido que hace tinja golpeándole la puerta para saber si está bien y al encontrarla cerrada le abre a la fuerza la puerta viendo a ali quien se lanza a atacarlo y le cierra la puerta pero la mano de tero queda atrapada lastimándose bastante antes de poder sacarla tinja viendo todo lo que pasó empaca sus cosas y va donde tero a decirle que siente lo que hizo que cuando madre vuelva ella se irá y nunca más él sabrá de ella pero tero le dice que la perdona recordando eso sí que tero cree que ali era tinja para cuando madre llega puede practicar a tinja por última vez algunos movimientos despertando estos y haciendo llorar a helmi de ahí que cuando madre diga que ya es hora de irse a la competencia tinja trata de hacer que tero y helmi vayan con ellas percibiendo que si se quedan en casa ali intentará lastimarlos pero tero y helmi igual se quedan tal cual tinja pensaba apenas tienen la oportunidad ali toma un hacha del taller de tero e intenta matar a helmi pero todo esto debido al fuerte vínculo que han desarrollado le permite a tinja ver lo que ali hace cayéndose tinja a propósito en su turno en la competencia de gimnasia y golpeándose una mano haciendo a ali tirar el hacha dolorida y escapar cuando tero por el ruido va a ver y la ve saltar por la ventana otra vez confundiéndola con tinja debido al golpe tinja sale de la competencia lo que significa que no ganó y vuelve con su madre a casa de tero pero al llegar tero le dice que no las quiere más aquí que no puede lidiar con sus problemas y termina ahí mismo con madre sin otro destino donde ir madre conduce a casa de padre y matías no sin antes enloquecer por su ruptura con tero a quien ya sabemos que veía como el amor de su vida golpeándose a sí misma contra el volante de su auto hasta incluso quedar sangrando de hecho cuando llega a casa besa padre y este otra vez mostrándolo pasivo y despreocupado que es la saluda con un beso de vuelta y una sonrisa sin siquiera extrañarse de quedar manchado el mismo con sangre ya otra vez en su antiguo cuarto tania ve a llegar a ali por su ventana pero esta vez ya más furiosa con ella la empuja por la misma gritándole que no la quiere ver nunca más de ahí ali entra a la casa por otro lugar pero acaba siendo encontrada por madre quien creyendo que es tinja al ver ese aspecto todo descuidado y poco prolijo que tiene la fuerza sentarse frente a un espejo y ser peinada hasta que de un tirón por su enredado cabello le arranca un trozo de piel madre queda impactada y ali la abraza pero lo hace tan fuerte que le entierra sus uñas gritando la mujer del olor y atrayendo con este sonido a tania que se la saca de encima y madre queda aún más confundida ahora que entre comillas tiene a dos tañas delante de ella pero antes de cualquier otra cosa tania le dice a ali que se vaya y esta se larga tania le explica a madre que ali salió de un huevo que ella cuidó y que fue ali quien causó todos los problemas que han tenido y que por eso ya quiere que desaparezca madre consola a su hija y juntas se acuerdan ir a buscar a ali y matarla de una vez por todas buscando madre y tania encuentran a padre y matías a quienes alertan de lo que pasa y los envían a esconderse porque realmente ambos son unos pendejos inservibles aunque matías sonríe como diciendo no me creían con que algo raro había acá y al final yo tenía razón en el enfrentamiento final cuando encuentran ali madre va directo a matarla pero a último momento tania se arrepiente y para evitarlo se cruza recibiendo de madre una puñalada en el corazón y si bien el dolor en tania afecta a ali por este vínculo que tienen la sangre de tania cae en ali y esta parece al momento de tragársela recobrar fuerzas levantándose mucho más parecida a tania que antes y diciendo con una voz de alguien claramente no humano intentando hablar la palabra madre haciendo que madres voce una leve sonrisa lo que y ya terminando con el resumen nos da entender que a pesar de perder a tania madre podría adoptar a ali como su hija en reemplazo de aquella que murió visto que ya prácticamente ali es humana aunque buena suerte eso sí para madre manejando las tendencias violentas y homicidas de esta ali pájaro humana con eso terminamos el resumen de hatching una película como dicen por ahí de terror corporal que la verdad yo así quedé como súper what the fuck con todo lo que iba pasando o sea en qué momento un pájaro gigante y feo comenzó a convertirse en una niña yo de verdad pensaba que los franceses eran como lo que más película rara hacían porque de hecho he subido muchos vídeos aquí en el canal sobre películas francesas que son como muy what the fuck pero al final los países nórdicos le están como ganando en ese sentido muchísimas gracias por haber visto el vídeo recuerda que si te gustó puedes dejarme tu like suscribirte si no lo estás y activar la campanita de notificaciones de esa forma youtube te avisa cada vez que llevas subiendo un nuevo contenido también recuerda que por aquí están mis redes sociales y los enlaces también están en la descripción del vídeo en donde voy subiendo todos los días datos reviews noticias y un montón de cosas así sobre películas y series de terror miedo misterio y todos los géneros similares que vamos viendo también aquí en el canal y además recuerda que más abajo incluso de todo eso ahí en los comentarios puedes dejarme tu sugerencia para nuevos vídeos que quieras que haga los cuales ahí voy a estar revisando constantemente cuando vaya leyendo cada comentario así que puedes dejarme ahí tu sugerencia dicho todo eso gente un abrazo y nos veremos en la próxima